¡Sacate la pintura de la cara! ¿Quién te puede creer? No, no, lo llevo de recuerdo a esto. ¡Ay, María! María Muchasti. Tendría que haber puesto la lápiz. María, qué lindo. Señores, cuando empezamos con Mesa de Noticias hace cuatro años, la imagen del programa, su puerta, que es una manera de abrir el corazón, era la cara, el cuerpo y el talento de María Muchasti. Juan Carlos, yo te quiero decir algo. Esto es una despedida llena de emoción, de alegría, hay muchas lágrimas, hay muchas cosas lindas. Y te voy a decir por qué. Porque vos has logrado formar una familia, una familia que te adora. Todas las caritas que yo veo están con todos los ojitos brillosos. Yo te felicito de todo corazón porque además me siento también parte de esa familia. Aunque la abandoné un poquito este último año. Jamás, ¿no? Estuve y fui muy feliz en haberte hecho esas pibetas. ¡Pará, María, que lo estás haciendo llorar de verdad! ¡Pará! Todos, todos. Te conozco. Fueron mis inicios como baile, como todo, en tu programa y fue muy lindo para mí saltar desde arriba de esos escritorios. Porque muchos chicos después empezaron a estar a... Ya lo creo que sí. Ya lo creo que sí. Yo lo intenté hacer, respondé cuatro. Gracias, María. No te vayas. No te vayas. Muchas felicidades. No te vayas. Gracias. Gracias. Gracias.